Sí, buenas tardes familia, te habla Joe Rivera de acá de Orlando, Florida. Estamos hoy en East Orlando. Es el 8822, no me acuerdo el nombre de la calle, pero lo voy a poner en la descripción. Se está vendiendo detrás del dormitorio, dos baños. Esto es familiar, se pueden vivir niños aquí. Aquí tienes el chisme spray, yo pondría, qué sé yo, un barbecue aquí. Una sombrillita bien chévere. Vamos a verlo por dentro. Ajá, se está vendiendo en 55 mil dólares. Vamos a verlo. Dormitorio número uno. Español número uno. Dormitorio número dos, que no está tan chiquito, fíjate. Con su closet. Este es de esquina, es familiar. Vamos a ver la cocina. Acá es lo que todo el mundo me pide. Me imagino que está en la sala. Aquí tiene un cosito este. Ok. Aquí tiene la cocina. Viene con los enseres. Viene con la nevera. Viene con los lavaplatos. Y viene con la estufa. Aquí me imagino que es el, donde va la lavadora y secadora, me imagino. No sé, o para cualquier otra cosa. Vamos a ver aquí. El master. El master está grande, fíjate. Tiene otro baño completo aquí. Este es de bañera. Ok. Para que vean. El bolígrafo me dejó a pie y no pude apuntar la información. Pero la información se encuentra en la descripción de este video. Así que bajas ahí un poquito. Ahí lo vas a ver. Toda la información. Tiene otra puerta por aquí. Oh, wow. Espérate. Aquí tienes otro chismes, please. Ah, este me gustó. Ah, viste. Ya me gustó, sí. Y aquí tienes dos parkings porque está el carro del hombre y el carro mío atrás. Ok. No, esto. Ah, no. Ah, no. Era. Quieres decir que si quieres, podrías cerrar esto. Y poner un aire acondicionado para hacerlo más grande, ¿sabes? Pero yo lo dejaré así. Yo le puedo dar un screen para que no se metan los mosquitos. Y un abaniquito aquí en el medio. Bueno, el último pase mismo. Ok. Este es el master. Aquí tienes la cocina. Ok. Aquí tienes tu salita. Ok. Dormitorio número uno. Baño número uno. Eso tienes dos bañadas y ducha. Dormitorio número dos. Bueno, familia, si tienes preguntas, llámame. 407-300-6318. O ve a mi página, paraísumorlando.com. Me voy a poner en foto. Y voy a poner este video. Y con mucho gusto. Este es familiar. Los datos van a estar en la descripción. No, no. El bolífano me dejó a pie y no lo pude escribir. Pero sé que está en 55 mil y sé que no es tan viejo este móvil. Y se ve nítido, fíjate. Cositas cosméticas. Bueno, familia, soy Joe Rivera y estoy aquí para ayudarte.